En el recuerdo de Marcos Dames, estremecida a volver En el recuerdo de Marcos Dames, estremecida a volver Sal de mi sangre, sal tan duque Y en el fuelle de esa luz y zamba, el luna, el bacá y la oré Para que la baile por todas altas, enamorada al amanecer He sufrido todos mis fracasos, cuando en otros brazos te vi sonreír Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo Con ningún motivo me dejes de amar Nunca supiste creer, eso me sabes también Pero yo ruego que te vaya bien, que tengas mucha suerte Si no encuentras amar, búscame, búscame Si no sabes que haces, búscame, búscame Si me sentes muy mal, tú quieres llorar Búscame, 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 búscame Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Para las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo tu manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta conocer tus gritos y que olvides tu pedido Despacito, vamos a seguir en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten a imunditos Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, vamos a resolver si Donde vamos pegando un poquito Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando un poquito Hasta conocer tus gritos y que olvides tu apellido Despacito Pero un nivel ¡Gracias!